A toda la comunidad del Montserrat, les envía su saludo Gastón Moacé, yo soy profesor del taller de ajedrez, profesor Hugo Condado, junto con Milagros Brisi, también profesor en el taller, y queremos contarles a todos que tenemos 18 ajedrecistas del Montserrat participando en la primera copa que se hace a nivel argentino de escuelas pre-universitarias a través de métodos online. El coronavirus no nos ha impedido seguir haciendo muchas actividades. Esta copa se desarrolla en tres sábados, el sábado pasado, el 13 de junio, fue la primera fecha, hoy continúa, bueno y estamos muy contentos y queremos felicitar a todos los ajedrecistas del Montserrat que están formando parte de esta actividad, Así que este video también es un poco para alentarlos a ellos, para que sus familiares también los alienten. En esta copa argentina están participando los siguientes jugadores del Montserrat, el Benicio, que va tercero B, y que junto con su hermano Santino, que no me mandó foto, son excelentes jugadores. Benicio y Santino, dos jugadores que son unos maestros, tercero B y tercero A, están en la categoría infantil. También en infantil está jugando Juan Eliseo Verón, que se sumó este año, que hasta ahora todos los contactos han sido por el mundo virtual, y sin embargo, ahí está, vamos adelante, está aprendiendo mucho. El de Manuel Herrador, ya con el dolor de que está en el último año, ya lo estamos extrañando, cuando egrese lo vamos a extrañar en el taller, jugó desde que iba a primer año, uno de los mejores ajedrecistas que tenemos en el colegio, Manuel, maestro. En segundo año, en categoría infantil, el Nacho, Jalil, el año pasado lo compartimos completo el año en el taller, juega muy lindo, está progresando un montón. Nicolás Passetti, ya está en quinto año, y tendría que estar jugando en categoría juvenil, es porque es grande, pero tiene la edad justa como para que todavía esté en categoría infantil, le fue muy bien en la primera ronda, está estudiando mucho ajedrez, ojalá que siga así. Yosef, Yosef Pierre, otro de los que vamos a extrañar, ya está en séptimo, a punto de egresar, gran jugador, enorme persona, muy amigo, ya vamos a mencionar a los compañeros de Yosef. Agustín Raventos, se sumó muy fuertemente este año, ha jugado años atrás también en el taller, pero este año está muy entusiasmado, se ve que está jugando mucho ajedrez por internet, así que está teniendo un muy buen nivel de juegos. El Emiliano Rodríguez y el Matías Rodríguez son hermanos, Emi va a segundo año A, el Matías va a cuarto año E, Matías y Emiliano son ajedrecistas que honran con su participación en las actividades que hacemos en el taller de ajedrez, porque ellos han participado ya en campeonatos argentinos, juegan a nivel federado, son dos excelentes jugadores, Emiliano y Matías, así que ellos muchas gracias por participar y representar al Montserrat. En sexto año ya está el Valentín Saavedra, se sumó hace un par de años al taller de ajedrez, es estudioso del ajedrez, es una persona colaboradora, es fantástico, así que gracias Valentín por participar. Y también ya está llegando a los últimos años del colegio, también del sexto, Manuel Segura, a Manuel lo conocimos este año también a través del aula virtual y las actividades que hemos ido haciendo virtuales en el taller y los torneos internos y los torneos con otras escuelas, así que Manuel, felicitaciones porque también está jugando muy lindo. Y acá están muchos de los que están también en el último año, Joel, Joel Sereno, muy amigo de Josef, han compartido el taller durante todos estos años y han ido teniendo un desarrollo muy bueno en el ajedrez. Su hermano Leonel está en sexto A, así que todavía el año que viene lo vamos a tener en el taller, tanto Leonel como Joel son muy buenos ajedrezistas. Raúl, Raúl hace cinco años también que está en el cole y en el taller, es un buen ajedrezista, fue progresando paulatinamente, nunca le aflojó, pero los otros días tuvo un problema con internet, así que aunque está notada en el torneo no pudo hacer partidos. En el sexto año Rodrigo Vargas, otro jugador muy, muy bueno, no tuvo mucha suerte en la primera ronda, pero le tengo fe, estoy seguro que va a mejorar ahora. Tomás Vargas, en séptimo año, a Tomás lo vamos a extrañar muchísimo también cuando se egrese del colegio. Un entusiasta desde la primera hora en el taller de ajedrez, también con Josef, con Joel, son todo un grupo que han animado al taller durante muchísimos años y que siempre lo han representado al Montserrat en todas las actividades. Y acá está otro de los que son de las nuevas generaciones y que van jugando cada vez mejor, Martín Vélez, ya está en segundo, el año pasado nos mostró en el taller que tiene un muy buen nivel de juego y que le gusta mucho jugar al ajedrez. Así que, como dice su nick en liché, Harry Potter, esperemos que sea un mago del ajedrez. Bueno, muchas gracias a la profesora Milagros Grisi, muchas gracias por todo lo que está aportando el taller desde que se ha sumado. Y quien les habla es que también tiene algo que ver con todos estos esfuerzos y muy orgulloso de todos los alumnos que tenemos. Les cuento que podemos visitar las tablas generales de la primera ronda. Ahí les dejo el link. Fue un gusto que en esta primera ronda apareciese Nicolás Passetti en el podio. Así que felicitaciones Nico en el podio de la primera jornada. Tuvimos un Montserratense ahí en el segundo puesto de infantiles. Así que muchas felicitaciones Nico. También tenemos el podio de juveniles. Ahí no logramos todavía ninguno en el podio, pero vamos a ver ahora en esta segunda fecha cómo nos va. Pero además, lo que es importante de entender es que estas son tres fechas, por lo tanto, la aspiración es a tratar de quedar entre los 20 mejores jugadores en cada una de las fechas. Después de estas tres fechas viene un torneo con los 20 mejores clasificados de cada categoría, de infantiles y de juveniles. Y yo estoy muy contento porque en la categoría infantil participaron 112 jugadores de todo el país. 112 jugadores. Y nuestros jugadores quedaron ubicados, dentro de esos 112 jugadores, en la categoría infantil, quedaron ubicados, en todos los casos, entre los primeros 33 jugadores. Es decir, todos los Montserratenses se encuentran entre los primeros 33 jugadores del torneo. Y, por ejemplo, Nicolás Passetti que quedó subcampeón en la categoría. Pero entre los 20 primeros también se ubicó el Matías Rodríguez, que quedó quinto. El Nacho Jalil. El Emiliano Rodríguez, que quedó en el puesto 16. El Nacho Jalil, que quedó en el puesto 17. Y el Benicio Forte, que quedó en el puesto 20. Así que muy bien todos ellos. Felicitaciones, chicos. Y también han quedado bien. Ustedes piensen que estamos hablando de que estamos todos, en todos los casos, entre los primeros 33 mejores jugadores de 112. También quedó 28. Juan Eliseo Gómez. 30. Santino Forte. Y 32. Martín Vélez. Así que vamos bien, chicos. A no aflojar. Y en la categoría juvenil, en la categoría juvenil, también tuvimos la suerte de que entre los 20 mejores quedaron 3 Monserratenses. ¿Sí? El Manuel Herrador quedó en el sexto lugar del torneo. Agustín Raventos quedó 17. Tomás Vargas quedó 18. Así que estamos muy bien. En la categoría juvenil, es una categoría más dura, más competitiva. Han participado 100 jugadores. Y los Monserratenses, de nuevo, yo estoy muy orgulloso porque acá hay una cosa de equipo, más allá de que el torneo sea individual. Los Monserratenses, en todos los casos, han quedado hasta el puesto 48. Es decir, que estamos siempre todos en el primer grupo, como quien dice. Muy bien. Estoy muy contento. Y bueno, muy cerquita en el puesto 21. Muy cerquita de estar entre los 20 mejores puntajes. Que es como la aspiración que hay que tener en estos tres primeros torneos. Quedó Joel Sereno, 21. Después está Joseph Pierre, que quedó 27. Y un poquito más atrás. Y ahí sí, tienen que hacer un esfuerzo, chicos. Van a tener que ponerse las pilas. Leonel, también 26, 27. Rodrigo Vargas, vamos, Rodrigo. Y Valentín, Valentín Saavedra. Pero ustedes tienen potencial, así que métanle. Bueno, y Manuel segura que quedó 31. 31, Manuel. 48, Rodrigo. 42, Valentín. Así que, de todas maneras, digo, entre los 50 de los 100 jugadores están todos los Monserratenses. Así que yo estoy muy orgulloso de cómo están jugando. Los animo a que sigan así. A no aflojar. Y bueno, vamos hoy en esta segunda fecha. Ojalá que les vaya muy bien. Eso es lo que deseo. Sobre todo, el espíritu de aprendizaje que han tenido en el taller durante todos estos años. Y que sea un lindo ejemplo para los más chicos que se van sumando al taller. Bueno, a todos ustedes, chicos. Les mando mis saludos. A la comunidad del Monserrat. Para que puedan estar informados. Y bueno, adelante, Monserrat.